Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a aprender a dibujar Teenage Mutant Ninja Jirafas. Bueno, este es un dibujo de Fernando Gómez que me mandaba este dibujo con este diseño tan chulo de personaje para que lo ayudara con la composición, pero yo he visto que la composición no está del todo mal, mejorable como todo, pero sobre todo donde haría yo más hincapié es en el movimiento del personaje. En cuanto a composición, lo único que podría decirte es que mataras estas cositas de aquí para enfatizar este personaje y que tuvieras cuidado con la luna porque está muy clara, el personaje está muy claro y puede tender a confundirse. Sobre todo lo que me gustaría que vieras es el movimiento. A ver, una de las normas básicas del movimiento, del buen movimiento, es evitar las líneas rectas. Fíjate tu personaje, está bastante recto y eso hace que pierda un poco de frescura y de viveza. He dibujado tu personaje, voy a poner esto en blanco, este es tu personaje, lo he calcado, he buscado la estructura y en cuanto perdemos los detalles, en cuanto perdemos los ojitos, las manchas, realmente empezamos a ver que si está muy rígido, está poco expresivo, no sé exactamente qué está haciendo el personaje, está pensando, está cazando, está buscando, está esperando, no se entiende muy bien. Así que lo que yo te propongo es algo así, fíjate, la línea de acción es muy, 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 muy importante. Además, vamos a ver, tenemos una jirafa, jirafa, línea de acción, ya, hermanos, inseparables. Tienes un personaje muy largo, por lo tanto, aprovechalo y haz con él algo increíble. Luego, ya que tenemos un personaje tan largo, vamos a intentar aplicar la ley del twist, es decir, retuerce al personaje, hoy lo he redibujado un poquito mejor, para que se entienda mejor, el culillo es un tres cuartos invertido, el pecho es un tres cuartos y la cabeza es un tres cuartos hacia el otro lado, es decir, que hemos retorcido el personaje para que sea mucho más interesante, para que parezca que está más vivo, hemos jugado también un poco, bueno, pues con la cara, hemos intentado evitar siempre, ahora me doy cuenta de que esto es una línea un poquito recta, quizá flexionando un poco este brazo podría mejorarse, sí, yo también cometo errores, así que bienvenidos a mi mundo, pero siempre jugando con líneas de acción bonitas, elegantes y curvas, nunca rectas. Así que, Fernando, espero que te haya servido y recuerda, el movimiento siempre es súper importante para un dibujo, la verdad es que siempre digo esto en todas las cosas, la composición, súper importante, el movimiento, súper importante, la expresividad de la cara, súper importante, mis vídeos, súper importantes, sí, todo es súper importante, un dibujo, un buen dibujo, es un compendio de todas las cosas que podemos volcar. Así que, nada, espero que te haya servido y que te haya orientado para seguir aprendiendo a dibujar. Y si no eres, Fernando, y también te ha gustado y también has aprendido y también te has vuelto locos con todos mis vídeos, si no es así, ve a verlos en mi canal. Pues nada, dale a like, comparte mis vídeos con todo aquel que creas que puede aprender, porque cuanto más dibujantes seamos en el mundo, más creativo y más loco estará el mundo. Así que, nada, me despido. Soy Javi Gamet, el soñador. Recuérdame hasta que volvamos a vernos.